Somos el Elegal de los extranjeros. Somos viven y de milagro. Para los más jovencitos, la suciedad de la nieve, ¿vale? ¿Habéis visto la película? Sí. ¿El libro quién se le ha leído? Sí. La cultura es regular, ¿eh? Voy a presentarles. Él es Roberto Cabeza, ¿vale? Porque es de Cádiz. Este es Fernando Parado. Parado para los veinticinco, ¿eh? Cinco renovando ahí su... Cada tres meses. Su cartilla. Y yo soy Vicentín Tintín, Riquititín, Tintín. Erdenín, Erdenín y Eain. Es una carta de invitación. Tintín, Riquititín, Tintín, a guardarse. Como lo dicho antes, de irse ahora, ¿eh? Claro. Esto es lo mejor que tenemos. Y vamos a una cosa que hacemos siempre, que es a la de tres. Nos vamos juntos. Vale. Como este es lo mejor del mundo. Pero a saco, como hubiera sido un cuple de otro. Como si no estuviera la estrella al avión. A la de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Chirigotas, chirigotas, chirigotas. Campeones. 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 No, 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 no. Hola, hola, hasta el año que viene. Este es el repertorio. Este es el repertorio, ¿eh? Esto es lo mejor que tenemos. Gracias. Esto es lo mejor que tenemos. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Venga, innovando en el carnaval, ¿eh? Vamos innovando en el carnaval. Vamos a empezar con la presentación. La presentación nos la ha hecho un amigo nuestro, que es Antonio Martínez, ¿vale? Y la ha hecho con mucho cariño. Como vaya. La ha hecho en el cuarto baño, ¿eh? Ahí está. Me tocó un asiento en ventanilla y con dos niños chicos detrás. El viajecito que me dieron todo el rato dando patas. Yo te juro por mi madre, con Rayane no voy más. El avión se pegó un zarpagazo, pero logramos sobrevivir. Me da a mí que el seguro, esto no lo va a cubrir. Salimos del fuselaje. Fuselaje, subiera. No te fíes de nosotros, que estamos muertos de hambre. Y yo ya no veo personas, nada más que veo fiambre. Pedacitos de su cuerpo, las entrañas más profundas. Y mi madre me decía que no me comiera las uñas. Cobillito adobado, la carne del lomo plato. Y ya me comió tres veces la polla de aquel mulato. Yo no sé de sentimientos, yo lo único que sé, que aquí nada más que hay nieve y no paro de comer. Cobillos pa' desayunar, sus orejitas aliñan, con la de nieve que hay aquí. Que toda esa hay que añadir y repartir y compartir. La que me trajo a mí, mi yerno. Que es la que me hace a mí feliz. En este condenado infierno. La barbacoa ya está preparada. Qué buena gente era este chaval. Esto parece que es un bufé. Con lo que sobre hacemos croquetas después. Y así conseguimos sobrevivir. Queda pitraco y hueso na más. Que llevo diez minutos aquí. Y ya no queda nadie pa' cenar. Que llevo diez minutos aquí. Y ya no queda nadie pa' cenar. Pero la cerveza. Cerveza. Al punto glacia.